Música Autoridades municipales y estatales entregaron este martes la reposición de pavimento en 2.5 kilómetros de la avenida San Juanito y Tzícuaro en la colonia del mismo nombre en Morelia. La obra representa para los vecinos de 45 colonias aledañas un tránsito más seguro. Este martes fue inaugurada por el gobernador Jesús Reina García y el alcalde Wilfrido Lázaro. Los habitantes de San Juanito nos sentimos muy contentos para este esfuerzo que hoy combinan. Con una inversión total de más de 34 millones de pesos de procedencia federal, estatal y municipal, así como colocación de concreto hidráulico, drenaje y red de agua potable, la obra reúne características que no se encuentran en otros puntos de la ciudad. El ambiente tiene conceptos que no se han contemplado en obras anteriores. La construcción de una ciclopista que permite el paso de automotores y bicicletas en un entorno seguro y adecuado da valor agregado a esta obra. El día de hoy también inauguramos la primera ciclovía de Morelia. El alcalde moreliano destacó que se incrementará las zonas de la ciudad que estén en conexión con la ciclopista a fin de que sea un medio de transporte sustentable y viable. Sino que se pueda conectar con manantiales, que es la siguiente etapa, después llegar a ciudad universitaria y después se siga conectando con la ciudad. El alcalde capitalino destacó que la reposición de pavimento en avialidad era parte de un paquete de obra correspondiente al 2012 que se entrega en el curso de este año. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.